Yo siempre tuve cierto recelo con Fidel Castro y con su gente, no así como Camilo. Hijo del conocido dirigente comunista Blas Roca Calderío, Vladimiro Roca Antunes es un reconocido opositor del gobierno cubano y fundador del Partido Socialdemócrata en Cuba. A mi padre las cuestiones que eran de criterio, él no las discutía ni nunca me las censuraba. Él trataba de aportarme elementos para que yo tuviera más elementos para tomar una posición, pero cuando yo tomaba una posición, él las respetaba. Entre los elementos que lo fueron decepcionando de la entonces joven revolución cubana, destaca uno ocurrido en sus tiempos de piloto de combate. La orden fue tajante. Intercepten la lancha y húnganla. Yo veo la lancha, pero estaba llena de civiles. La gente tirada así, corrando, pidiendo a Dios que nosotros no nos unieron. Y cuando estuvimos arriba, le movimos la sala y le hicimos así, giramos, y le pusimos rumbo norte. Como diciendo, dejen por ahí para allá, están como un rumbo malo. Y con la mesa hicimos así. Y nos perdimos. Y yo le digo, no, nunca la oímos. Vladimiru aún recuerda la reacción de su padre cuando vio un acto de repudio que era televisado. Me acuerdo que yo sí metí un malo paso. Primera vez que yo veía a mi padre dar un malo paso en la mesa. En forma descompuesta porque él siempre fue una persona muy medida. Y dice, coño, pero eso es fascismo. Al ser uno de los autores del documento La Patria es de Todos, donde pedían, entre otras cosas, abandonar el sistema dictatorial y que se respetaran los derechos humanos en Cuba, Vladimiro Rocantunes fue condenado a cinco años de prisión. A nosotros nos celebraron el juicio en el año 2000 y nosotros estábamos presos desde el año 96, según la sentencia por el delito de sedición pacífica. La cuestión que no está primera, no aparece en el Código Penal Cubano y no hay sedición pacífica porque toda sedición implica violencia. Para Vladimiru, en la actualidad el gobierno ha creado otra válvula de escape para impedir que los jóvenes se preocupen por un cambio político en Cuba. ¿Qué está haciendo la joven hoy en día? Andan de muras por ahí, trayéndome calcilla, vendiendo, haciendo lo que pueden para tener su pequeña parcela. Pues no se van a meter en ningún problema y no van a ir contra el cubierto. ¿Por qué? Porque quieren mantener esa pequeña parcela que al menos les permite vivir un poco por encima del nivel del promedio de la población. Si Vladimiro fuera joven, la última pregunta, con la experiencia que tienes, ¿qué haría Vladimiro Rocantunes ahora? Lo mismo que hice anteriormente, oponerme y ser consecuente con mi pensamiento. Fue un reportaje de Palenque Visión para Cubanet. Recibe las noticias en tu celular. En WhatsApp envía la palabra Cuba al número 5255-4503-8331.